El Foro Internacional de Diseño Universal y Movilidad en la ciudad constituye el foro de referencia en la promoción del diseño por y para todos y la vida independiente. La tercera edición de esta iniciativa, que tendrá lugar los días 5 y 6 de junio en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, quiere convertirse en un punto de encuentro entre la Administración Pública y el sector privado implicado en la planificación y el desarrollo de las ciudades y en un espacio para exposición de productos, servicios y soluciones para la configuración de entornos urbanos accesibles y seguros. El foro es una buena oportunidad de networking para los profesionales y, en definitiva, una excelente herramienta para la creatividad y puesta en común de propuestas para el desarrollo y gestión de la movilidad y la accesibilidad. El foro está dirigido tanto a representantes institucionales y gestores públicos como a arquitectos y aparejadores, diseñadores e instaladores, ingenieros, educadores, asociaciones profesionales, empresarios, así como al público en general. Los sectores representados en él son arquitectura y edificación, espacios urbanos, equipamientos, infraestructuras, seguridad, servicios, tecnologías de la información y la comunicación y transportes.